esta es la historia real de en sintonía con un mundo oscuro en primera persona me llamo ernesto soy de bahía blanca esto que voy a relatar me sucedió a mediados de los años 80 en aquel entonces mi hermano que era radio aficionado había perdido la vida en un accidente de moto yo estaba viviendo en otra ciudad por mis estudios pero como no me iba bien y para estar con mi familia dejé todo y volví a mi ciudad básicamente un radio aficionado es una persona que tiene su propio equipo radial y se dedica a las comunicaciones por ejemplo una vez había fallecido el padre de un amigo nuestro que estaba en punta del este mediante su equipo mi hermano se comunicó con la ciudad y posteriormente desde allí pudieron contactar a esa persona después del funeral me puse a revisar las cosas de mi hermano básicamente tenía una base radial en su cuarto sinceramente yo no estaba interesado en eso de la radio lo miro en los libros el equipo estaba totalmente desconectado intuitivamente comencé a probar y meter cables y conectores vi una lucecita roja y entonces comprendí que estaba encendido me puse los audífonos a ver qué podía escuchar un grito de mujer casi me desgarra los tímpanos me saqué aquello miré asustado el equipo después desconecté todo y salí del cuarto vieron cuando ocurre una experiencia inexplicable por primera vez y tu cabeza intenta suprimir eso bueno cinco días más tarde sucedió algo todavía peor y durante ese lapso ya ni tuve en mente lo del grito si lo hubiese recordado ni por loco hubiese estado durmiendo con una pequeña radio al lado a mí me encantaba escuchar música antes de dormir me desperté dos veces esa noche la primera fue al oír el mismo grito me desperté y miré asustado hacia la radio de ahí sólo venía un sonido estático volví a intentar dormir al rato fui despertado por un sonido distinto viniendo de la radio sonaba como si alguien estuviese machucando una milanesa desenchufé la radio y me fui a dormir me desperté a media mañana y salí a comprar pan para mi desayuno cuando estuve fuera vi que había todo un quilombo en el barrio un montón de gente y autos de policía en una casa cercana cuando me contaron lo que había pasado volví a mi casa no desayuné y me quedé asustado en la cama en esa casa vivían un carnicero y su señora siempre discutían pero jamás había ocurrido algo violento durante la noche el hombre había peleado con su mujer la golpeó después la arrastró de los pelos a la cocina y le martilló la cabeza contra el fregadero me contaron que el hombre fue a entregarse con el martillo ensangrentado entre las ropas la esposa estaba contra el fregadero con la cabeza hecha pedazos no quise contar a nadie lo que me pasó sólo me mantuve lejos de todo equipo radial creo que alrededor de dos meses más tarde fue que pasó esto otro tocaba día de limpieza en la casa yo fui a barrer y sacar polvo en el cuarto de mi hermano antes de entrar me asomé a la puerta y verifique que el equipo estuviera desconectado después entré tranquilo estaba casi terminando pasaba un trapo en la ventana cuando escuché el sonido estático de la radio entremezclado con gruñidos de un perro me di la vuelta asustado miré al equipo y no vi luz alguna terminé de limpiar rápido y salí de allí al rato mi padre me invitó a salir a caminar mientras mi madre preparaba la comida estábamos en una plaza todo pasó muy rápido un tipo que paseaba un dogo se puso como loco mirando mujeres en la plaza y su bestia se escapó no me pregunten por qué pero el perro aquel vino directo hacia mí me tiró al piso y comenzó a masticar mi pierna entre su dueño y mi padre intentaban sacarlo pero no podían tuve la suerte de que un policía que pasaba por allí le pegó un tiro al pobre animal fui al hospital casi pierdo la pierna tuvieron que operarme y hacerme injertos de piel lo primero que hice cuando me dieron el alta incluso estando con la pierna enyesada y muletas fue ir al cuarto de mi hermano y embalar en una caja todo aquel equipo de ahí en adelante habrá pasado un mes un viernes yo había salido con amigos los acompañé a una disquería me puse también a mirar discos estaba con uno del flaco en las manos cuando escuché algo que me aflojó las piernas de una radio pequeña vino fugazmente la voz de mi hermano no te acerques más a esa radio miré asustado pero de esa radio sólo venía un tango inmediatamente cuando volví a mi casa tuve la intención de tirar eso a la basura pero tuve un impulso saqué todo lo comencé a conectar como si supiera toqué botones giré perillas ajusté frecuencias finalmente sonó algo de fondo no sé si era el sonido del viento o lamentos pero al rato habló una voz sonaba como esos antiguos locutores argentinos de los 50 o 60 ernesto querido como se encuentra véngase con nosotros que aquí tenemos lugar su hermanito se quedó en otra fm pero sé que ustedes más vivas voy a resumirlo aquella voz me invitó a quien sabe dónde no sólo eso también me fue comentando cosas terribles que iban a pasar no sólo en nuestro país también en el mundo como chernóvil que pasó poco después riendo se me lo contó y cuando pasó aquel incidente yo entendí que estaba hablando de eso ernesto si pudieses venir vas a ver lo que ninguna persona testigo yo los veo gritan y la piel se les cae a pedazos eso me tenía obsesionado durante al menos tres noches me senté y escuché aquello ernesto escuche van a levantar oro con la mano de dios pero después van a llorar durante décadas cuando llegue diciembre van a tener hambre y un día se van a poner máscaras para no morir si usted viene va a saber todo antes que nadie aquello me estaba tentando al principio me daba intriga pero la última vez que lo escuché me di cuenta de su perversión ernesto ella se va a ir eso le va a comer los pulmones si usted viene aquí podrá salvarla antes de que sea tarde eso me dio mala espina volví a desconectar todo y lo metí en una caja no fue de casualidad que a los pocos días mi madre comenzó a sentirse mal y al mes le detectaron cáncer de pulmón que la iba a terminar matando yo quedé destrozado estuve a punto de volver a reconectar el equipo y hablar para pedir salvar a mi madre pero tuve la suerte divina por esas casualidades de la vida un día me encontré en una librería a la ex novia de mi hermano me preguntó cómo estaba todo después nos sentamos y también me preguntó si habíamos vendido el equipo le dije que no que yo lo estaba usando ella me habló muy seria me pidió perdón dijo que no quiso interrumpir nuestro duelo y quedar como una loca contando algo le pedí que por favor contase se le llenaron los ojos de lágrimas no pudo hablar pero sacó una hoja de su agenda y me escribió algo después se disculpó y se fue esto decía Ernesto Ernesto tu hermano contactó con el bajo astral nadie sabe cómo lo de la moto no fue accidente él me lo dijo vamos al otro lado a vivir por siempre yo le dije que estaba loco no pensé que fuese a intentarlo con lo que me has contado que te dijo ese del otro lado puedo estar tranquila y sé que ahora tu hermano descansa en paz y no está en ese lugar horrible haceme el favor quema todo ese equipo destruilo no dudé llevé esa caja hasta un descampado y lo quemé todo después investigué que era el bajo astral y me quedé temblando una dimensión con entidades terribles y perversas pero jamás estuve ni voy a estar tranquilo la radio siempre me pone los pelos de punta y cada vez que ocurre un acontecimiento me acuerdo cuando el locutor del bajo astral me lo contó supe lo de las torres gemelas supe lo del COVID e intento no acordarme las cosas que me dijo y todavía no pasaron perdón estoy llorando pero ya es muy tarde me acabo de acordar algo que me dijo también en los 80 hablará de mí ahí donde creen saber que es el miedo en virtud de eso mi voz va a salir en sus frecuencias y ahí van a saber que es el horror espero no causar mal a nadie yo solo deseaba sacarme esto del pecho solo les pido que tengan cuidado no sea que vayan a estar en sintonía con un mundo oscuro esta historia es real ¡Adiós!